Duro revés a las del colador, digo, a las del filtro. Querían censurar a los youtubers y les salió el tiro por la culata. Ternuritas. Ternuritas. La asamblea legislativa abrió las puertas a los youtubers y creadores de contenido para dar cobertura a las plenarias. Todo el gremio de chayoteros echaba espuma del coraje. Porque ahora sí, perdieron definitivamente el monopolio de la verdad y ya no hayan que hacer los pobres. ¡Qué paloma! Además, el líder de la bancada frentuda, Jaime Nuegadito Jr., llamó delincuentes a los youtubers que llegaron a cubrir la primera sesión plenaria abierta a creadores de contenido. Un diputado del partido con dos expresidentes prófugos de la justicia y asilados en Nicaragua llamando delincuentes a otros. ¡Hágame usted el favor! Por ahora los dejo con algunas imágenes de toda la gente. Por otra parte, y de la misma camada, la licenciada Marlene Funes difunde información falsa en la plenaria. ¡Qué paloma! ¿Será que le pasarán el filtro a la reina de los nuegadazos? Además, inédito, un portal suizo de noticias critica que El Salvador pague su deuda. ¡Hijo de puta! Lo único que nos faltaba. Si pagamos, se enojan. Si no pagamos, se encachimban. ¡Ningún Chile les embona! El presidente Bukele reacciona a tremenda estupidez. Y en los nuegadazos de hoy, Ronald Umaña dice que es un animal sin novedad alguna. Me sorprende. Ah, creo que no me sorprende. Y una diputada de Nuevas Ideas revela en la plenaria un dato muy polémico, pero sabroso. Los bendiga Club Deportivo Faz y que sigamos cosechando muchísimo sexo. Éxitos más. Y que sigamos cosechando muchísimo sexo. ¡Diablo, señorita! Y que sigamos cosechando muchísimo sexo. ¡Qué rico! Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en el semanario informativo más entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja, la encuentras solamente aquí, en Escenario Político 2.0. ¡Comenzamos! Vaya babosada. Están en contra de la libertad de expresión. Hágame usted el favor. ¡Qué paloma! Lo que realmente pretenden con el filtro es, según ellas, desacreditar nuestro trabajo para recuperar, según ellas, la credibilidad que ha perdido el periodismo en El Salvador. En pocas palabras, querían censurar a los youtubers porque les hemos comido el mandado con la pena. Ya no hayan cómo recuperar audiencia y lectores y, pues, quieren eliminar a la competencia, a las pobrecitas. Porque piensan que así podrán recuperar el tan ansiado monopolio de la verdad que han perdido en los últimos años. Ese monopolio donde unos pocos decidían cuál era la verdad. Elaboraban por unanimidad, junto a los gobiernos de turno y los poderes fácticos, una única versión de la verdad, totalmente manoseada y maquillada. Eso sí, según los intereses de sus patrones. Y esa única verdad era la que le transmitían y le comunicaban a los salvadoreños a través de medios como La Chucha Gráfica, El Diablo de Hoy, TCS y los pseudo medios independientes como El Faro y Factum. Pues como esa época dorada en donde los gobiernos junto a los medios construían una sola versión de la verdad y mantenían engañado y cegado al pueblo, se terminó gracias al surgimiento de las benditas redes sociales y de nuevas fuentes de información como los youtubers. Todos los chayoteros de los medios tradicionales perdieron el imperio, perdieron credibilidad, perdieron lectores, perdieron ventas. Es decir, se fueron al hoyo y ahora quieren salir de ese hoyo censurando el contenido de los youtubers y de las redes sociales, filtrando la información y diciéndole a la gente lo que es verdad y lo que es mentira, según ellos. Las del filtro le quieren decir al pueblo, mírennos, nosotras somos dueñas de la verdad, los youtubers desinforman. Y por eso no les queda más que intentar desacreditar, censurar y eliminar a los youtubers, específicamente a los youtubers de política. Pero esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa Neto Castro les tenía preparado una bomba, una jugada maestra que ni se esperaban, porque les abrió las puertas y les dio la bienvenida a los youtubers y creadores de contenido para cubrir las sesiones plenarias. Vaya babosada, ya sabe cómo reaccionó el chayoterío. Les ardía hasta el chiquillo periquillo. Comenzaron a criticar que cómo era posible que los youtubers aliados al gobierno entraran a la asamblea. Que eso era un insulto al periodismo de verdad. Que cómo era posible que gente sin título ejerciera la profesión de periodistas. Bueno, ya sabe, era la chilladera, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque les desbarataron el plan a las del filtro. Que según ellas iban a desaparecer las redes sociales. ¡Qué ilusas! Según ellas iban a darle órdenes a YouTube. ¡Qué ilusas! Porque según estos, ellos son los dueños de la información y solamente ellos saben hacer noticias. Pero la bienvenida de los youtubers a la Asamblea Legislativa es otra señal de transformación y de democratización de las comunicaciones. Cualquier youtuber, comunicador, creador de contenido, podrá asistir a la asamblea a cubrir la plenaria siempre y cuando respeten los protocolos. Mis queridos amigos, por favor, no vayan a andar haciendo de vergue. Porque después de eso se va a agarrar la oposición para andarnos criticando. Me han preguntado en Twitter por qué no fui a la plenaria. Y es que el programa de escenario político es de otro formato. Es más sátira y opinión que andar reporteando. Pero no duden que don Prudencio pueda llegar a la plenaria a entrevistar a los diputados. Así que espérennos muy pronto. Y al primer llamado llegaron varios youtubers, unos pequeños, unos grandes, unos más conocidos que otros. Y les mando un saludo y suerte a todos. Recuerden siempre hacer su trabajo con mucho profesionalismo, con mucha prudencia, mostrando siempre respeto y altura. No se dejen provocar, por favor. Y no den lugar a que las pirañas de la oposición se pongan a tirar veneno. Pues en esta primera plenaria donde fueron recibidos los youtubers, el presidente Castro les dio un discurso de bienvenida y comenzó a decir verdad tras verdad. Sobre la manera en que los medios tradicionales se adueñaron del monopolio de la información. Además, invitó a los youtubers a hacer su trabajo de manera objetiva e imparcial. Y le dio con todo a las ternuritas del filtro. Esta sesión plenaria para esta nueva asamblea legislativa será una plenaria muy especial. Recordamos que hace algunos años en nuestro país, la verdad, la verdad, fue manejada por un monopolio de la información. Un monopolio que se convirtió en el cuarto poder. Y que en nuestro país fue dominado, literalmente, por unas pocas familias. En donde ellos determinaban cuál iba a ser la verdad. Y nosotros como salvadoreños, pues, nos habían acostumbrado a que lo que leíamos en los medios escritos, o lo que veíamos en la televisión, o lo que escuchábamos en la radio, todas las mañanas, esa era la verdad. Ese monopolio que en el transcurso, al pasar los años, al transcurrir los años, fueron tergiversando todo, incluyendo la verdad. De ese pequeño grupo que creó ese monopolio de la información, y transó incluso con los políticos de turno. El dueño de un medio de comunicación escrita, aquí en este país, no estaba de acuerdo con la manera de pensar del que ahora es presidente Nayib Bukele, que armó el tamal para desprestigiar al presidente Bukele. En ese entonces, alcalde, alcalde de San Salvador. Pero todo eso, gracias a Dios y al pueblo salvadoreño, todo eso ya cambió. El derecho a informarse y a informar, no es potestad de unas empresas mediáticas. Ese es un derecho que nosotros tenemos como salvadoreños. La verdadera libertad de expresión se construye del pueblo hacia el pueblo. Y eso es lo que nosotros como país hemos entendido. Las acciones de ahora han matado los discursos del pasado. Este día es un día histórico. Y ahora, amigos youtubers, generadores de contenido, ahora es responsabilidad de ustedes informar con la verdad. Porque las libertades también implican responsabilidades. Ahora ha llegado el turno de ustedes de demostrar de qué manera están hechos. El único filtro que puede haber en nuestro país es el filtro del pueblo salvadoreño. El filtro de las mayorías es el único filtro que tiene validez. La comunicación no puede tener ideología como lo hicieron en el pasado. La comunicación debe de ser imparcial. No debe de ser de manera parcial como lo vendían en el pasado. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esta decisión. Porque al final están perdiendo ese monopolio. Aquí seguramente los que más pierden son esos mercenarios que han andado vendiéndose con uno y con otro. En estos momentos yo invito a los diputados acá presentes a que nos pongamos de pie y le vamos a dar un aplauso de bienvenida a los youtubers que ahora nos acompañan. Vaya, vamos a dar aplausos por favor. Ya salieron criticando a los exiliados del faro, los de Gatomeado, los del filtro, los de la chucha gráfica, los de la APES, todos llorando, que aquí solamente somos periodistas nosotros. Ya sabes, muchos de estos que eran choleros de las asambleas pasadas, de Rodolfo Parker, de Norman Quijano, que les pasaban la menta por debajo de la mesa, ahora andan de digno lloriqueando en Twitter. Pues sí, porque se les acabó la fiesta. ¿Se atreven a decir que los youtubers van a llegar a desinformar? Como que ustedes solamente hablaran la verdad sin vergüenzas. ¡Sin vergüenza! Y mi pregunta es, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el ardor? Si al final quien decide lo que ve es el pueblo. El pueblo es el único filtro. La audiencia es inteligente. No menosprecien la inteligencia del pueblo salvadoreño, que por eso están donde están, en el hoyo, señores periodistas. En lugar de estar criticando a estos bichos youtubers, mejoren su trabajo, señores chayoteros. Pónganse más creativos. Pónganse las pilas. Evolucionen. Hagan las cosas con ética. Tal vez así recuperen un poco de audiencia, que solamente como dos veían a los de focos. Y ahí andan los del faro y factum implorando que se suscriban. Y la chucha gráfica y el diablo de hoy ya nadie los compra. ¿Y yo qué culpa tengo, pues? Entonces pónganse a chambear, porque estar llorando de que los demás tienen más rating no les va a servir de nada. Y el sol sale para todos, hijos. Lo que hay que hacer es enfocarse en uno. No estar como pirañas criticando a los otros. Dejen la envidia, señores chayoteros. Si los que han prostituido el oficio del periodismo son ustedes, los youtubers no tenemos la culpa. Así que qué paloma la están pasando las pobrecitas ternuritas del filtro. Porque querían salir de campeones y miren, quedaron como payasos. Qué paloma. Yo guardo, yo les caigo mal porque les digo las verdades, pero lo siento, ternurita. Y hablando de fake news, esta semana Noticias Uno, un medio colombiano aliado al presidente Gustavo Petróxico, sacaron un reportaje donde aseguraban que un joven colombiano, deslumbrado por la fama del presidente Bukele, había sido arrestado al llegar a El Salvador bajo el régimen de excepción, solamente por sus tatuajes, y que se encontraba encerrado en el Secot. Y hasta la familia sacaron llorando por el joven. Mónica, se trata del joven vallecaucano José Antonio Potes Cáez, quien decidió irse a vivir en enero de este año a ese país, deslumbrado por la fama de presunta seguridad de Bukele. Hoy está en una de sus mega prisiones, como un supuesto Mara, sin acceso a ningún contacto con su familia. El polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es para unos un héroe de la lucha contra las bandas criminales de su país, pero para sus críticos es un autócrata que ha violado la democracia y los derechos civiles de presuntos delincuentes que exhibe en videos publicitarios pagados por él, como si fueran ganado, y como si los hombres que se ven ahí, reducidos al piso y sin identidad individual, ya estuvieran condenados. Pregúntenle a la población. Bukele ha sido alabado por la ultraderecha colombiana y ha sido rechazado por el presidente Petro, pero ahora sus métodos tocaron a una familia colombiana. Todos los días me acuesto y me pongo a llorar. La señora Eliana es la madre de José Antonio Potes Cáez, un joven de 27 años, oriundo de Río Frío, Valle del Cauca, que deslumbrado por los buenos tiempos de El Salvador, viajó a ese país para trabajar y ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, a su ingreso fue detenido por los temibles militares de Bukele, sin que le dijeran inicialmente bajo cuál acusación o sospecha. No me lo dejan ver por ese régimen que había allá. Claudia Marcela es la pareja de José Antonio y madre de su hijo de cuatro años. A través de una persona que presenció la detención del joven colombiano, se enteraron que aparentemente estaba en una de las prisiones de alta seguridad que Bukele mandó a construir para los supuestos grandes delincuentes que captura. Pues resulta que son fake news, todo eso es mentira, ya que el muchacho se encuentra libre y salió a desmentir a través de la revista Semana la versión tergiversada de este medio aliado al gobierno de Petro. Es que miren, en todos lados se cuece nada más. En todos lados hay chayoterismo. Hola muchachos, buenos días. Mi nombre es José Antonio Potesca, soy un joven colombiano que en este momento estoy acá en las calles de El Salvador Libre. Pues con el tema mío fue algo malentendido, algo malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas, pero pues nunca estuve por temas de pandillas y no fue por temas de migración. Malentendido con migración porque estuve sin permiso de trabajo y estaba laburando y estuve detenido y pues veo que los medios hicieron algo y difundieron algo que no era porque yo estaba detenido por temas laborales. En este momento estoy acá en las calles de El Salvador como una persona en común, una persona libre. Vaya señores, este es otro caso en donde los medios tradicionales, en donde el periodismo serio se encarga de difundir mentiras. Construyen historias falsas como lo hace El Faro, La Chucha Gráfica, El Diablo de Hoy, Focos TV, Disruptiva, Gato Miado y toda esa chusma, disque profesional. Y como son disques periodistas serios, hay que creerles porque sí, hágame usted el favor. Pero se toparon con la época en que todo se descubre rápido y la mentira no se puede mantener ni dos días. Entonces viene otro medio y con los pelos de laburro en la mano dicen miren están mintiendo, eso no es verdad. En otra época esa noticia falsa se hubiera mantenido por años, pero aquí ni dos días duró la mentira y ya la habían compartido todos los detractores de Bukele en Twitter. Y cuando vieron que era falsa, como todas las mentiras que propagan los medios acá, pues quedaron como payasos como siempre. Pero eso no fue todo, no solo los detractores del presidente quedaron como payasos, sino que también el colmo de los colmos fue que la licenciada Marlene Funes en la plenaria retomó estas fake news y lo dijo en la plenaria como que fuera verdad. No lo corroboró la licenciada, no lo verificó, no le pasó el filtro. Así es como todos estos frentudos, areneros y la Claudia Ortiz toman como verdad y como santa palabra todo lo que saque el diario de hoy, la prensa gráfica y los disques periódicos independientes y ni siquiera lo verifican y después quedan como mentirosos. Por eso anda la Claudia Ortiz pidiendo que los liberen ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Cuando ella ni conoce los casos de los capturados, sino que se guían por lo que dicen los medios serios. Por andar creyendo en los periodistas de profesión. Hágame usted el favor. Así se fue la licenciada Marlene a Chicagüita. El colombiano que se vino a vivir al país, a vivir el sueño salvadoreño y hoy está preso y su familia pide la libertad desde Colombia. Ese es el país que tenemos. Mi nombre es José Antonio Potesca, soy un joven colombiano que en este momento estoy acá en las calles de El Salvador Libre. Pues con el tema mío fue algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas, pero pues nunca sube por temas de pandillas y no fue por temas de migración. Vaya la licenciada metiendo la pata por andar creyendo en el periodismo de verdad. Y resulta que somos los youtubers los que desinformamos. Y a nosotros hay que pasarnos el filtro. Y ustedes ni verifican lo que leen, todos se lo creen. Todos los que sean tibukeles se lo creen. Ojalá le pasen el filtro a la Marleni por andar hablando tonteras. Y a nivel nacional lo dice. No hombre, ojalá que le saquen una alerta a la APES. A mí me sacan alertas por cualquier cosa. No hombre. Si solo les contestamos a los chayoteros, alerta de la APES. No les gusta que les digamos chayoteros porque chayote, whisky, alerta de la APES. Me tiro un ventoso, alerta de la APES. Me voy a comprar las tortillas, alerta de la APES. Me hicieron daño a los frijones, alerta de la APES. Llueve a torrenciales, alerta de la APES. A Paolo Lur se le cayó la última muela, alerta de la APES. No hombre, no me jodan, por todos sacan alerta. Que comas mierda. Y hablando de más periodismo sucio y de chayoterismo, el portal suizo Swissinfo, para opacar la nota de Bloomberg que felicitaba el excelente desempeño de los bonos salvadoreños, sacó una nota negativa diciendo que el salvador pagó la deuda sobre el bienestar de la población. Señala Icefi. Oiga usted, pagar la deuda es algo malo. Si el presidente paga la deuda, está mal. Si no la paga, estamos en quiebra. O sea, que a los chayoteros ningún chile les embona. Y lo peor que este portal de Swissinfo se basa como fuente en el Icefi, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que está dirigido por Ricardo Castaneda, un opositor del gobierno. El que dijo que hace algunos meses el salvador iba a caer en impago porque no iba a poder pagar la deuda. Hágame usted el favor. Y ahora resulta que sí pagó la deuda, pero eso está mal. No me jodan. El presidente Bukele reaccionó a esta tremenda estupidez de estos portales que andan agarrando de fuente a economistas serios. Que solo porque son economistas serios dicen la verdad. Así dicen en la chucha gráfica y el diablo de hoy. Expertos dicen. ¿Y quiénes son los expertos? Los de Chistosal, Ronald Umaña, Mario Vega. Solo falta que chacen a Chiquillo Perequillo de experto. Y a la duquesia. Pues el presidente dijo en Twitter, pensé que era un titular sacado de contexto, pero no, realmente dijeron eso. Aquí la nota completa. ¿Cómo van a criticar que paguemos la deuda? ¿Y entonces qué proponen? No pagar. Parece que los economistas de Soros son iguales a los periodistas de Soros. Y estos son los expertos a los que hay que creerles. Iguales que a los periodistas serios. A los periodistas titulados. Los dueños de la verdad. Hay que creerle a estos medios que entrevistan como líderes de opinión al yonki del chalefaro que mire, así le tienden a Daray cuando habla. A la Glenda Girón. A la Zaira Navas. Hasta Fortín Magaña entrevistaron en España. A Guayito de Acción Ciudadana. A la Claudia Ortiz. Que son opositores políticos. ¿Y qué más van a decir, pues? Y esos son medios serios. Y resulta que los youtubers somos los que desinformamos que coman caca. Es que, señores, ser periodistas titulados o ser economistas titulados no significa que sean éticos. No significa que son los dueños de la verdad. No significa que son profesionales. No significa que no pueden ser chambrólogos ni mentirólogos. No significa que no pueden ser vendidos. Por lo menos los youtubers no andamos diciendo que somos periodistas. Como Héctor Silva. Como los hermanos John King Martínez. Como la Glenda Girón. Como la Angélica Cárcamo. Que se jactan de ser periodistas profesionales. Y mienten descaradamente. Y no tienen ética. Después se preguntan por qué la gente ya no nos ve. Pero para el colmo, miren. Edwin Segura de la Chucha Gráfica. Un viejito. Cascarray, me acabo lo pasa tuiteando en contra del gobierno. Publicó los principios básicos del periodista. Y dentro de ellos está el compromiso con la verdad. Lealtad con el ciudadano. Verificación de hechos. Independiente del poder. O sea, nada de lo que cumplen todos los periodistas de aquí. Bueno, la mayoría. Y todavía lo postea él sin vergüenza. Por eso es que ya nadie compra la prensa gráfica, Edwin. Porque sos cínico, hijo. Ya no la compran ni para recoger la caca del chucho. Por eso ya nadie pauta en esos medios. Por eso la prensa gráfica, mire, trae como tres páginas. Por eso ya van a sacar solamente una edición de fin de semana. Y de todo eso, ¿saben qué? Los youtubers no tenemos la culpa. Ustedes sembraron su propia estaca. Así que autoexamínense. Tomen responsabilidad de su propio fracaso. Háganme la culpa. Ustedes son los mediotres e inútiles. Están envidiosos del éxito de los otros. Y que lo único que les queda es ir a poner quejas a la APE. No, hombre. ¿Cómo les explicamos a estos que las alertas de la APE nos valen 40 kilos de caca? Francamente. Vamos con los golazos y negadazos de Don Prudencio. Que muy pronto estará en la asamblea. Bienvenidos a los golazos y negadazos del presentador. Más paloma de todos. El único viejo sabroso y achacoso a la vez. Don Prudencio. La mera mata donde se rasca el león. ¿Cómo diría papá Pitufo? La mera me engambrilla. La mera me engambrilla. Comenzando con los golazos de hoy, el senador Marco Rubio afirmó en un reportaje de Compact Mac que el presidente Bukele le devolvió la libertad a El Salvador. Los gorgojos se revolcaban del coraje con esta nota. Marco Rubio reitera en ese reportaje que el gobierno de Biden hace alianzas con dictaduras como la de Nicaragua, Venezuela y Cuba mientras se la pasa atacando a El Salvador. Además reafirmó que tras su reciente visita a nuestro país, constató de primera mano que Bukele le ha devuelto la libertad a El Salvador y acabó con el cáncer de las maras. Que todo es verdad, no un montaje como dicen los yonkis del faro. Y a pesar de todos estos logros, la administración de Biden se ha dedicado a sancionar a El Salvador y a sus funcionarios en lugar de reforzar alianzas con el único líder que está acabando con la delincuencia en su país. Nayib Bukele, vaya babosada. Rubio, vomitando verdades. ¡Qué paloma! ¡Qué paloma! Otro golazo va para el diputado Cristian Guevara que felicitó a los youtubers que llegaron a la sesión plenaria. Por cierto, espérenme pronto ahí con mi micrófono porque los voy a llegar a entrevistar. Además el diputado Elton Young se ganó tremendo golazo porque dijo que admira el trabajo de Josecito Periodistuber. Mejor dicho, de mi querido Josecito Youtuber. Los invito también que se sigan formando profesionalmente, que busquen los criterios. Aquí nadie finge ser periodista, ustedes no. Yo ayer ponía un ejemplo, no sé si está aquí José Youtuber. No sé si está aquí, pero yo decía José Youtuber no finge ser periodista. Él no se pone José Periodistuber. Él no se pone eso. Él informa desde los criterios que hace un youtuber. Y yo lo admiro por su trabajo, pero él nunca ha fingido ser periodista. ¡Qué agradable sujeto! Comenzando con los nuegadazos de hoy, Jaime Nuegadito Jr. despotricó contra los youtubers, los influencers y los creadores de contenido que llegaron a la plenaria. Los llamó vulgares, obscenos y hasta les dijo delincuentes. Por ahora los dejo con algunas imágenes de toda la gente. Ahí está la plana mayor. Youtuber. E influencer. Aquí hay delincuentes. Aquí hay delincuentes. Aquí hay delincuentes. ¡Qué comas mierda! Oigan a este, después se quejan que se los acaban. Y que andan difundiendo odio. Y se hacen las víctimas. Pero ellos sí pueden insultar a quien sea, ¿vea? ¡Ay, nuegadito! Antes de hablar de delincuentes, revisa tu partido, maje. Que ahí abundan las ratas y los corruptos. Empezando por tus dos expresidentes prófugos. Sobre todo tu papá, el megadundo. Que tenía caredundo y salió también bien rata. Te vas a morder la lengua, Jainito. ¡Sinvergüenza! El siguiente megadazo va para Ronald Umaña. Que aceptó por fin que es un animal. Ya decía yo. Obviamente yo soy un animal. Obviamente yo soy un animal. ¡Qué palo! Hasta que lo aceptaste, Ronald. Con razón te veía cara de comadreja. O cara de chichicuilote. O cara de mico tercero, mejor. Con razón solo dice animaladas este viejito. Obviamente yo soy un animal. Y para terminar, el último megadazo se lo lleva nuestra diputada Lorena Fuentes. Que sea secretora del nuegadazo de la semana. Los bendiga Club Deportivo Faz. Y que sigamos cosechando muchísimos éxitos más. Y que sigamos cosechando muchísimos éxitos más. ¡Diablo, señorita! Sexo. 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 ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó ahí, diputada? Que sigamos cosechando el cuchiplancheo, dice. Pues sí, al cabo es rico, como diría la Yanira. Y que sigamos cosechando muchísimo sexo. ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Qué rico! Hasta acá con los bolazos y megadazos de Don Prudencio. Hasta acá con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de Supergracias. No somos periodistas, pero le echamos ganas al trabajo. Gracias a los que comentan, comparten y esperan cada Escenario Político 2.0. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de tu programa favorito EP 2.0 que se produce desde Estudios Valladares para el Mundo Mundial. ¡Hasta la próxima! Hello, good night. Hello, good night.